no te quiere dar el globito mami no te quiere dar el globito pero si es el globito de bubu no te quiere dar el globito de bubu no tiene mamá otro es el único que queda marco y ya está muy babeado hijo no se puede, no se puede bubu dámelo un poquito ya está, ya no hay globo, toma ya toma ya nadie más tiene globo ¿qué ha pasado? ¿lo ha roto bubu? ¿sí? vamos a recoger ya no hay globitos hoy salimos y compramos globitos ¿vale? suelta bubu, suelta muy bien y ahora vamos a tirar la basura ay habéis visto cuánto nos adoraron los globos ¿no? un día así que hoy tenemos que ir a comprar globitos otra vez vamos bubu corre corre neni, vamos a cerrar la puerta les encantan los globitos y luego pelean por las pelotas si yo ya no sé ni qué hacer si dejaron los juguetes de bubu en el sol los coge marco si dejo los de marco los coge bubu no sé quién ha chupado qué me estoy haciendo un lío madre mía se acabó de despertar mi nene que decía la hora de la comida solo una y media y me he dado cuenta de que tiene un ojo rojo a ver Marco, espérate a ver si se ve algo este ojo si lo cierras tiene como una mancha bastante roja en el ojo yo espero que no sea algo del ojo como conjuntivitis o algo ¿verdad mami? a ver oye está rojito ¿por qué está rojito? ¿qué quieres? ay que quiere el trípode ay madre ay ya se despertó gruñón este bebé vamos a ver vamos a ver toma la trípode no se puede estar mejor chicos mirad que solecito que chuli miren aquí está ocupada con un huesito está rico bubu es que apetece estar en el suelo y todo y mi gordito va corriendo ¡uy! que miedo que me da esta rampa ¡uy! uy! uy! me encanta bajar esta rampa ¿verdad gordy? ¡oh! si! y luego lloramos a la subida si! y ahí está bubu Ul! uy! ha parado el corte ¿Qué es eso, mami? Una barra ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? A ver ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Guapo Uy, ¿y eso qué es? Uy, ¿eso qué es? Tantas rayas Venga, vamos a dar la vuelta Venga, mamá Vamos a dar la vuelta y vamos a subir, ¿vale? Muy bien, mi chico Venga Corre, 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 corre Vamos, vamos, cuesta más, ¿verdad? Cuesta la cuesta Vamos Corre, corre, muy bien Muy bien, Marco Bravo Me estoy yendo a mucho más cerca de casa que venden productos rumanos y me apetece algo dulce rumano hoy También necesito comprar Bubu, vamos Huevos, harina y esas cosas Porque quiero hacer un bizcochito Hoy y Como en los perros, no puedes entrar con los perros Pero aquí en el chino sí Y también tiene canchitos así para dejar la correa del perro y el perro ahí en la puerta Y me siento más cómoda con esto Pues he cogido a Bubu también conmigo Y a ver si me da tiempo y hago la receta hasta que os he dicho de un bizcochito que me dejó la receta una amiga Una amiga seguidora, Alina Y me ha dicho, si haces la receta lo tienes que grabar Así que lo voy a grabar A ver si sale Como no salga Alina Vas a venir tú a hacerme otro Y bueno Espero que salga porque tenía una pinta que te cagas Ahora no sé si encontraré fresas O otras frutas Que poner Bueno, el solecito sí que hace buen tiempo Pero a la sombra Te congelas Mirad mi gordito Que va sin gorrito porque hace calor ¿Verdad? Guapo Y mirad tal chica guapa Que me está esperando Mirad lo que os decía El chino Que tiene Estos ganchitos en la pared Para dejar la correa La Bubu yo la tengo ahora sin correa Te pongo la correa Bubu Ven 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 que te pongo la correa Corre bien Ven Venga, te pongo solo una Aquí Vamos Y aquí Se queda mi chica Que tampoco voy tan lejos, eh Que voy aquí Ay Cuéntate bien No sé por qué no me ha hecho una coleta Al salir de casa Me está haciendo el viento el pelo Y yo que no lo soporto así Bueno Uf, como cuesta esto Subir con el carro He comprado todo lo que me hacía falta Menos la fruta para la tarta Para la tarta Para el pastelito este Y la verdad que me gustaría coger fruta porque si no es un bizcocho simple Y nada, voy a subir a otro chino A ver si esta A ver si esta A ver que hay un coche por aquí Uf Uf, es que no puedo ver el carro A ver si tiene fresas Porque Yo en casa tengo manzana ¿Por qué te me cruzas, bubu? Ven que te suelto Ven Ven, ven que te suelto Ya está Bueno, pues en casa tengo manzana Pero tenía buena pinta con fresas Por lo menos al día lo he hecho con fresas Y lo quiero hacer con fresas Lo que no sé si va a tener aquí en el chino Y como no lo voy a tener Pues lo voy a hacer con avellana Fíjate lo que te digo Porque Ya no quiero volver a salir Son las cuatro ya Voy a poner al niño a dormir Y no sé Quería hacerlo antes de que venga Leo de trabajar Así que No quiero salir otra vez A ver si hay suerte Oye, lo mismo pongo Plata, no sé No sé, no sé, no sé Ahora a ver Ya por fin en casa Y estoy muy cansada Uff Como cuesta empujar el carro Con el calor Con el abrigo Hasta aquí Bueno Tengo un poco la cocina Tututum Tirada Tengo aquí un puré Que he hecho hoy Bueno He comprado Uy No se grito ¿Tú por qué gritas? No me asustas Cordito guapo Bubo El palito no está ahí El hueso no está ahí ¿Vale? Luego te lo doy cuando se duerme Marco Cuando se duerme Marco Te deja mamá la puerta abierta Y Y te da el palito Bueno Pues no he encontrado fresas Chicos Y he cogido Una mandarina Una mandarina Una Un plátano Un plátano Dios Una naranja Y un plátano ¿Vale? Lo voy a poner aquí Pues creo que va a ser mitad naranja Mitad plátano No se si va a salir bien Si se puede hacer con esto Pero yo lo voy a hacer Porque no he encontrado otra cosa En fin He comprado gusanitos para mi nene Que le voy a dar ahora mismo Y le voy a poner en la trona Y le voy a Y voy a ir arriba A darle un baño a Bubu Que está la pobre Madre mía Toma Marco ¿Quieres una galletita? Toma Una galletita mamá Toma Muy bien Bueno Mirad Lo he comprado Nueces Vamos Voy a grabar así mejor Nueces Avellanas Anacartos Anacartos No Almendra Así Y luego he comprado aceite Que me hacía falta una de esta pequeña De aceite normal Porque solo me quedé con aceite de oliva He comprado potitos Para el fin de semana Me he comprado tres De fruta Y luego he comprado Esto Que son como unos Pimientos rojos Son romanos Son romanos ¿Vale? Y es para hacer una ensaladilla rusa Que nosotros lo hacemos con Con esto Que está en vinagre Y también con pepinillas en vinagre Una bolsita de mené Un chupachups para Leo Cacao Porque no sabía si me queda Pero creo que sí que me queda un poquito Y luego esto es Como un ¿Cómo se llama aquí? Como un polvo para levantar O algo así Creo que se llama Sí Algo así Esto lo he comprado del chino Y luego del otro chino Ah bueno Y huevos Sí Y huevos Ah no Es verdad Este y del otro chino Pues la naranja Y el plátano Así que nada Voy a Voy a ponerme estos Por aquí Voy a arreglarme esto Y Voy a darle un baño A ver si se queda Más Quietecito Y me deja Es que estaba pensando De cogérmelo conmigo En el baño Pero No Porque no No me voy a poder Concentrar con ella Con el ahí Nada Hoy la verdad Que estoy un poquito Con cansada Porque mientras que Niña ha dormido Así esta mañanera Me puse a editar el video En vez de descansar Un segundito Así que Estoy cansadita Son las cuatro Bueno Falta una hora y pico Para que se duerma Marco Entonces voy a aprovechar Y voy a hacer Todas las cosas Que tengo que hacer Mientras que esté despierto Y así puedo descansar Yo un poquito Cuando Me pongo a terpito Muy bien mi chica Y abajo Y abajo Ya se ha despertado Mi pichuchi Es la hora de la merienda Mirad Son las siete Y nueve Minutos ¿Dónde está Coco? ¿Dónde has dejado Coco? ¿Y a Coco? ¿Dónde la has dejado? Mi amor Ay no No empieces Gordi No No Que mamá no va a poder Hacer la comida contigo En brazos Vamos a buscar a Coco ¿Quieres? ¿Vamos a buscar a Coco Los dos? Uy Te has quedado sin un calcetín Espera El calcetín Marco Toma Coge el calcetín Toma Esto, esto Marco ¿Y el calcetín? No No te interesa ¿Verdad? Guapo Vamos a poner el calcetín Por favor ¿Vale? Ven, ven, ven Ven con mamá Ven con mamá Porque aquí hace frío Luego vamos a buscar a Coco De 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 Así Una por fuera Y una por dentro De chulo Chulo Venga Vamos a buscar a Coco Vamos Ven Mira, mira Mamá se va Ven No Mamá No te deja aquí solito Ven con mamá Ven 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 con mamá Ven Ven No te enfades con mamá Ay, ay Dame la mano Anda No Si me voy Luego lloras Ay, comadame Ay No, él no quiere la mano Quieren brazos Voy a buscar a Coco Mira donde lo has dejado Coco No llores Mira Mira que iba por Coco Coco Hola Marco ¿Me hace un besito? ¿Me hace un besito? Mua Eh Tramposo Dame un besito Mua Dame un besito Mua Dame un besito Lo ponemos aquí a Coco Lo ponemos aquí a Coco Para que descanse ¿Sí? Muy bien Bueno No voy a poder hacer nada Está muy mimoso últimamente Será por los dientes Bueno Y he encendido la cámara Porque iba a ser la merienda del niño Y sé que interesaba a mucha gente Estas cosas Por ejemplo ¿A qué hora come el niño? ¿A qué merienda? ¿A qué merienda? Y ya habéis visto Son las 9 y cuarto O las 7 y cuarto Es cuando merienda Marco A veces come O sea, merienda a las 7 y media A veces a las 6 y media Todo depende de cuando Marco se despierta Normalmente yo le pongo a dormir a las 5 y media Entonces Sobre las 7 merienda Y bueno Habéis visto que antes que he comprado potitos Pero esos son para el fin de semana Por si salgo de casa Entonces Voy a gastar lo que tengo Y ya sabéis que el plátano y la naranja La tengo para el pastel hoy Así que me quedan estas 2 naranjas Y las voy a hacer las 2 ¿Vale? Y ahora mismo le voy a hacer 2 manzanas Manzanas con 4 galletas ¿Vale? Estuve pensando de ponerle Que se yo Mitad de plátano Mitad de naranja Porque eso va a ser mucho para el pastelita Pero hasta que haga yo el pastel Se va a poner el plátano negro Si lo abro Así que nada Con 2 manzanas y 4 galletas Va de sobra al niño Porque luego ya A las 2, 2 horas y media 3 Se come el biberón Y si tiene hambre Pues también cena con nosotros Cuando nosotros cenamos Habéis visto que siempre le doy también a él Porque Pues porque pide Si está ahí en la trona Con nosotros en la mesa Y nada Uy Lo tengo que echar un vistazo De vez en cuando Que no se me suba las escaleras Y bueno Ya me voy a poner con esto Porque es súper tarde Sí, sí, mamá Tu apolo Marco, ¿cómo está la manzana Con galleta? Está rica, ¿verdad? Rica Mira, ha salido La cantidad Justa Perfecta Para merendar ¿Verdad? Qué bien Mañana hay que comprar frutas Uy ¿Qué tiene en la boca? ¿Tarico? ¿Quién está ahí? ¿Marco? Dile hola Hola Marco Hola, hola ¿Cuándo le vas a decir hola a la gente? Uy Que te veo Mmm Muy bien Muy bien Esos manitos Esos manitos gordos Ah Las voy a comer Me las voy a comer Esos manitos gordos Esos manitos gordos Es que tiene mamá Ojitos Sí Y Marco también Tiene ojitos ¿Dónde están los ojitos de Marco? Ah 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 Un besito Ah Bravo Ah Ah Venga, vamos a comer Ah 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 Muy bien Yo ya tengo la cena hecha Ah 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 Albondiguitas Con puré Creme de verduras Y también por aquí Unas arboligas para papá Para mañana Y mirad lo que está armando Pichuchi Pichuchi Te faltan pinzas mamá Marco Ese ahora es su rincón favorito Cosita Mami ¿Te ayudó? Ay Dios ¿Ya? ¿Te abro más? ¿No quieres volver a guardarlos aquí? Vamos a volver a guardarlos Anda Anda, anda Vamos a guardarlos ¿Quieres? Mamá pone tus sacas, ¿no? Bueno, mientras que mamá pone tres Y tus sacas uno Hasta mañana terminamos Venga, déjalo aquí Chichi Fufu 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 Ya está Toma Tu crema Toma tu crema de dientes Ay, qué bonita Niño más cabreado, por favor Mira Se voy de la moto de papá Mira, ya viene papá Vamos a volver a poner los intercedentes Mira Uno Dos Seis Cuatro Y este también Cinco Ya está Venga Venga, que ha venido papá Vamos Vamos a la puerta Vamos a la puerta Venga, mira Te has llevado una pinza y todo Venga Vamos a cierra Uy Uy, uy Y el recogerá también No, marco Gata, mamá Ya está Venga Toma ¿Quieres tu crema o no? Ya está Venga, arriba No Ay, veréis ahora Que fuerza Si te portas bien Mamá te va a hacer un pastelito Oye ¿Quieres un pastelito? Ay, madre mía ¿Qué hacemos con estos bebés? Llegado el momento del día Tengo aquí preparado para el bizcochito Y bueno, para el bizcochito vais a necesitar Si lo queréis hacer Pues cinco huevos Un polvito de este Un Un sobrecito de polvo para levantar Aquí tengo cinco cucharadas de azúcar No, miento Siete cucharadas de azúcar Y seis de harina ¿Vale? Luego yo en este de azúcar He añadido también un poquito Azúcar avainillado O avainillado O como se llame Avainillado Y nada Estoy aquí con el mixer Que voy a batir ya los huevos Y bueno Alina Espero que me salga el bizcocho Si no Bueno Bueno, bueno Vamos a intentarlo Pues primero hay que batir las claras ¿Vale? Con el azúcar Entonces vamos a separar las claras Vamos a ver Vamos a separar las claras Vamos a separar las claras Vamos a separar las claras No me tiene que salir mal Una vez Cuando grabo así Es que se me temará algo Pero bueno Que raro que no se me ha caído Ninguna Yema hasta ahora O no se me ha roto Bueno Cinco Ya está Que bonitas Bueno Me voy a poner a batir Los huevos Con el azúcar No A A A A A A A No, no, no. ¿Qué pasa esto? Bueno, chicas, ya tengo mi huevo. Tiene que quedar así como durito, que no caiga del plato. Y nada, ahora vamos a añadir las yemas de una nula y hay que mezclar despacito con una cuchara de madera, si tenéis. Yo voy a mezclar la mía. A ver si termino de hacer esta receta y me sale algo, porque tengo al pichuchi por aquí que no me deja hacer nada, me saca todo de los cajones y además está llorando. Bueno, voy a poner la primera y vamos a mezclar despacito. Así. Bueno, chicas, ya tenemos hecho esto y ahora voy a seguir con la harina. ¿Vale? Vamos a poner una cuchara, mezclamos, una cuchara, mezclamos y así súper despacito para que no caiga muy pesada la harina, ¿vale? Que luego ya no se levanta nada. Vamos a ver. Ponemos una, ponemos una, mezclamos, despacito. ¿Qué pasa, mami? Ni contigo de brazos ni de coña puedo mezclar aquí, Marco, ¿eh? Ni se te ocurra. Es que si no lo tengo aquí conmigo, se me va a subir en las escaleras y no lo puedo vigilar mientras. Sí. Uy, pero sí que te estás aburriendo, ¿eh, hijo? ¿No te han gustado las ollas o no te han gustado, ¿no? Sí. Bueno, chicas, ya está listo. Esta es la masa, ¿vale? Mira. Sale realmente relativamente poquito, ¿vale? Entonces hay que ponerla en una bandeja pequeñita. Yo pensaba que la voy a poner en una más grande, pero... Efectivamente la voy a poner en una pequeñita. En la que yo siempre sigo a hacer los bizcochos, que es esta, ¿vale? La vamos a poner en la... No sé si ponerla... Con papel de horno. Creo que la voy a poner un poquito de papel de horno por lo menos atrás. O sea, por lo menos al fondo de la bandeja, ¿eh? O sea, por lo menos al fondo de la bandeja, ¿qué pasa, Marco? Mamá, mamá, mamá. Bueno, pues así, ¿vale? Por si acaso. No quiero que se me pegue. Vale, y vamos a poner todo aquí. A ver, a ver, a ver si no lo veis. Uy, se me cae esto. Ay, ay, ay. Vale. Vamos a uniformizar. ¿Vale? Marco. ¿Qué pasa, gordi? Bueno. Y ya que tenemos esto hecho, vamos a poner la froncita por encima, ¿vale? Pero mientras me va a caer como de pichuchi. Vamos a ver. Yo la hice así, ¿vale? Tiene un poquito de naranja y un poquito de plátano. No he puesto más naranja porque es que me da que no se pone naranja. No sé por qué. Me da que se va a secar tanto el plátano como la naranja. Pero, bueno. Por poner algo y para que no se quede así solito. Lo que voy a hacer también es, a ver si puedo abrir esto. Así. Voy a espolvorear un poquito de azúcar glass por encima. Un poquito. Y ya está, chicos. La vamos a meter al horno. Que está ya precalentado. 15, 20 minutos creo que ha estado. Y la vamos a meter a 180 grados. De momento la vamos a meter 20 minutos. ¿Vale? Pero luego ya sabéis los bizcochos. Pues podéis meter un palillo de estos de dientes en el medio. A ver si sale limpio el palito es porque está hecho el bizcocho por dentro. Si sale mojado es porque no está hecho. Y lo podéis dejar un poquito más tiempo. Así que nada. De momento lo voy a hacer 20 minutos. Y luego os cuento a ver qué tal. Chicos, están a punto de pasarse los 20 minutos. Mirad, queda un minutito. Y yo quiero probar el bizcocho. Qué pena que no os lo puedo enseñar. Así no creo que se ve nada porque se me ha estropeado la luz del horno. Voy a abrir de todas formas porque como ya han pasado 20 minutos no existe riesgo de que se baje. Pero bueno. ¡Uy! ¡Qué bonita! ¡Uy! Está muy aguado. ¡Mira! ¡Uy! Esto no está hecho ni de coña. ¡Uy! ¡Qué va! ¡Qué va! ¡Qué va! ¡Qué va! Esto está liquidito. ¡Uy! ¡Qué raro! Son muy raros. Han pasado 20 minutos y está así. Mira, ya está sonando. Lo voy a dejar otros 10 minutos. ¿Vale? Y nada. Le voy a escribir ahora mismo a Alina a ver qué ha pasado. Porque... Es raro porque de hinchadas. Habéis visto que ha crecido un montón. Se ha hinchado. Se ha doblado, vamos, la cantidad. Pero es muy raro que se quede tan blandito. Ya han pasado otros 10 minutos y ya está listo el bizcochito. O sea que en vez de 20 minutos dejadlo 30, ¿vale? 30, 35. Pero siempre a 180 por ahí. No os paséis a 200 porque luego se va a quemar el bizcochito. ¿Vale? Mira, mirad el mío. Tiene buena pinta. Crecido un montón. ¡Qué chuli! Qué ganas tengo. A ver qué tal está. Pero bueno, no lo puedo probar ahora porque quema. Así que lo voy a dejar enfriar y luego lo voy a cortar. Y os voy a enseñar un pedacito de bizcochito. Vamos a ver qué tal. Dale, dale. ¡Oh, que se me rompe! ¡Madre mía! ¡Qué bonito! ¡Uy! ¡Ya chicos! ¡Está súper rico! ¡Se ve súper rico, rico, rico! A ver. Vamos a cortar. Venga, por aquí. Está esponjoso, súper esponjoso. A ver qué tal por dentro. ¡Ah! Que tiene el papel abajo. No sabía por qué no consigo cortarlo. Tiene el papelito abajo. El papel de horno que había dejado yo. ¡Ole! Mira el papel de horno. ¡Qué rico! ¡Mirad! ¡Cómo se oye! ¡Buenísimo! ¡Oh, qué bueno! ¡Me encanta! ¡Qué esponjoso que está! ¡Mmm! ¡Súper bueno! ¡En diez! ¡Está rico, rico, rico! ¡Mmm! Con esta un pelín calentito. ¡Mmm! Me pondría un poco más de azúcar. A lo mejor. No estoy segura porque como está calentito, lo mismo no se sienta. Pero está bastante dulce, ¿eh? Pero a mí me gusta un dulce muy mal. ¡Mmm! 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 ¡Muy rico, Alina! ¡Mmm! Y a la próxima con fresas. ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Mmm!